Bueno, ya empezamos esta semana con una buena visita y con una buena entrevista. Entramos aquí a nuestro set de entrevista y tenemos aquí a dos hacedores de ese sentido del cine, de ese sentido de la narración de Cristal. Ya tenemos a dos hacedores porque vienen desde un punto que tiene que ver más que con la espectacularidad que nos ofrece la cámara, vienen con la profundidad de la historia. Tenemos a un guionista, tenemos a un semiótico, tenemos a dos cineastas que exploran el tejido de la narración, de lo que se cuenta en el cine. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y está aquí Felipe. Felipe Laredo. Felipe Laredo, que nos acompaña desde Chile, que es un profesor, digamos, de guión, de guión cinematográfico. Y también tenemos a José Manuel Pérez, que también nos acompaña desde Chile. Tiene dos territorios, o sea, convive con dos territorios, chileno y boliviano. Y él es un especialista en semiótica del cine. Y nos vienen a hacer una invitación así, pero fantástica. Pero antes, yo quiero preguntarles un poquito de sus vidas, para calentar la entrevista, calentar, para que nos expliquen y nos cuenten. Dialoguemos un poco sobre la idea de contar y narrar la historia cinematográfica. Sí, bueno, yo, si quieres, yo empiezo. Yo vengo trabajando en el cine desde hace casi 20 años, un poco más incluso. He estudiado en Francia, una licenciatura y una maestría de teoría y práctica de las artes del espectáculo. Y ahí me he especializado más que en hacer cine, en el análisis cinematográfico, en la teoría. Soy un teórico de cine. Y a partir de ahí siempre he trabajado tratando de aportar una nueva dimensión a las historias que se están contando. Una profundidad. Entonces, lo mío va más por ese lado. En asesoría de guión, incluso en el trabajo de asesoría de los primeros cortes de montaje. Todo este proceso que es hacer una película. Claro, porque es que hacer una película no es como que amasar la cosita, meterla al horno y sale. Hay un proceso que en el medio se le llama un proceso de laboratorio. Como una disección también de la idea a la historia, de la historia al guión y del guión a la producción. Y es todo un proceso fantástico. Y es un proceso donde interviene esa metamorfosis de la idea para convertirse en un guión cinematográfico. Un guión que nos cuente y que nos cuente algo de Dios Universo del Encuadre. Y ahí pues aquí tenemos al maestro Felipe Laredo. Muy buenas noches, Felipe. Gracias. Sí, tú tienes razón. Tú tienes razón en el sentido de que siempre yo digo, suena muy mal en boliviano, que el cine es un gran engaño. Es un gran engaño. Primero que nada, piensa que una historia que puede durar tres meses se puede llevar, no es cierto, a una hora. Mira, pero aún es más interesante el tema que nos convoca hoy día, que es el guión publicitario. Nosotros vamos a dar un curso de guión publicitario, acá con José Manuel, entre el 7 y el 11 de octubre en la ECA. Y tiene por objetivo que el alumno, digamos que la persona que participe, puedan ver este bonsai, porque es realmente un verdadero bonsai mayor. Porque en 30 minutos tú puedes contar historias. Historias que tienen desenlace, intriga, que tienen un giro dramático, que nos engañan o simplemente nos invitan a pensar en un fuera de campo. O sea, nos invitan a pensar en cosas que no están allí en el spot, pero que sí nuestras mentes van a trabajar para poder complementar. Mira, contarte un poquito que yo soy chileno. Es mi tercer año en Bolivia. Y bueno, grande patria, es la latinoamericana. Me siento muy orgulloso de ser de acá. Y partí en el año 85, y ya en el año 88 estaba haciendo documentales. Tengo una trilogía mapuche muy reconocida. Uno de mis documentales, por ejemplo, La Marche Eugenia, que es de un médico brujo, entre comillas, un chamán. Es considerada por la Cinemateca de Santiago como una de las 20 mejores películas documentales del país. He tenido la suerte de sacar cortometrajes que han sido estrenados en el Palacio de la Moneda. Largometrajes que han participado en el Festival de Canes. Entonces, siempre yo cuento de que gran parte de lo que he hecho, el dinero la he sacado de la publicidad. Esa es la verdad. De la publicidad, hace uno un trasvasije, la termina en ficción, termina en documental. Entonces, creo que es un área, cuando conversábamos con José Manuel, decíamos que sería interesante aportarle algo que le sirva a la gente. Que le sirva, que le sea útil, que le sea provechoso. Y qué más provechoso para una persona que trabaja en audiovisual, que pueda generar recursos. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra propuesta. De que ellos tengan un bagaje, tanto de lo que se llama el guión, de esto de las intrigas, de generar expectativas, falsos indicios, etc. Junto con lo que es la dirección de fotografía, la dirección de actores, me equivoqué. La dirección de actores, porque es muy interesante. En estos pequeños fragmentos, que son las escenas de un spot, habla mucho, cuenta mucho. Y los actores que están allí son grandes actores, solamente que actúan por breves segundos. Entonces, tenemos la actuación y tenemos también lo que se llama el storyboard. El storyboard, que es este dibujo que siempre tienen, la gente no se imagina que detrás de una campaña publicitaria, o de un spot publicitario, siempre hay un storyboard. O sea, los dibujos, las historietas, las viñetas, ¿no es cierto?, de lo que son las escenas. Y ahí están graficados la escala de plano, los gestos. Y bueno, tengo la suerte de estar acá con José Manuel, porque él es un especialista francés. Mira, yo le contaba que tengo mi experiencia esta que en Chile tiene un muy buen amigo que ya no está con nosotros. Era semiólogo. Hoy el hombre encantador, porque el semiólogo como que identifica cada signo, cada símbolo, le da un valor y le da un contexto. Y es muy interesante, porque cada elemento que hay al interior de una publicidad es un elemento semiológico, está ahí por algo. Y hoy día más que nunca, que también lo conversábamos hoy día, nos reíamos, porque la publicidad de los 90 era muy barroca, llenaba la escena de elementos. Hoy día las publicidades son muy simples, son muy minimalistas. Entonces tenemos un cambio en la publicidad. Ahora, la publicidad tiene algo interesante. Por ejemplo, si yo quiero hacer una publicidad de un producto, bueno, investigo. Y lo que vamos a hacer en el curso es que vamos a presentar distintos spots publicitarios de alta calidad internacional para que ellos puedan aprender otras formas de contar la historia. Otras formas que no son muy usadas. Montaje rítmico, trabajar con los opuestos, etc. Además, Felipe, creo que también asistimos a un tiempo, y también te lo digo a ti, José Manuel, asistimos a un tiempo de un exotismo práctico, o sea, casi que de una simplificación de lo que podría ser la publicidad solamente por, bueno, la gente, muchos de los publicistas o de los que deben llamar publicistas, digamos, en escenarios como el nuestro, son muy efectivistas, con recursos ahorita traídos de la inteligencia artificial, muchos engaños, pero malos engaños a partir de una postproducción. Quizá antes había un barroco, digamos, un barroco narrativo y hablabas de un barroco de efectos, y como que qué bueno volver a contar y a condensar, o sea, tú hablabas de la semiótica, y es no solamente colocar el objeto o la persona o en el espacio, sino poder hacer ese cruce y colocarlo en el espacio y en el tiempo, para que pueda darte eso, para que pueda condensar el tiempo y contarte algo. Claro, y además eso que estás contando, la riqueza es con absolutamente todos los recursos que tengas a disposición, y el audiovisual en sí mismo ya te ofrece un montón de recursos, ¿no? Por ejemplo, los valores de plano, los encuadres, los cortes de montaje, etcétera. Pero además está la puesta en escena, como decía mi compañero, ¿no? El hecho de que tú pongas un árbol floreciente atrás de un personaje, con pajaritos y flores, no es lo mismo que pongas a ese personaje debajo de un árbol seco, con las ramas retorcidas hacia abajo y muerto, ¿no? La connotación va a ser completamente diferente. Entonces, muchas veces jugando con estos elementos, tú vas a poder transmitir mensajes sin necesidad de explicitarlos, ¿no? Lo vas a comunicar de manera implícita. Y eso es lo que enriquece al lenguaje audiovisual, ¿no? Porque al final de cuentas, tú lo que quieres es que el espectador reciba de manera desapercibida aquellos mensajes que estás ofreciendo. Y lo otro rico es de que todo lo que estamos hablando se aplica, digamos, intensamente en la publicidad, pero luego tú con esas herramientas puedes hacer todo tipo de audiovisual, incluyendo cine, largometrajes, etcétera, ¿no? Entonces, si los estudiantes vienen aquí queriendo dedicarse al cine, pues es perfecto que empiecen por un taller donde condensa todo en un producto de 30 segundos, digamos, ¿no? Sí, además de que entre más corto, más la complejidad es mucho más, es superior. Totalmente. Y hay una cosa también que tú hablabas porque se te dio, digamos, se te dio un lapsus cuando hablaste de la fotografía. Es que la luz no es solamente una herramienta técnica. La luz es el gran protagonista del tiempo. La fotografía es pintar con luz, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, es una herramienta expresiva totalmente. Y es importante eso para poder sacar, digamos, a estas personas que están intentando hacer publicidad y se están yendo por el lado fácil. Cuando el lado fácil quizá, digamos, pueda ser efectivo en algún momento, pero hay publicidades que marcan la diferencia. Exacto. Hay publicidad. Te quería comentar algo que puede ser un contrasentido, pero para mí es maravilloso. Como soy guionista, tengo muchas historias. Y cada una de esas historias, cuando se llevan al cine, me valen un millón de dólares, me valen 250 mil dólares o menos. En muchos casos menos porque hay muchos equipos de trabajo que hacen cooperativas. Entonces, se puede bajar mucho los costos. Pero hay algo que está pasando hoy día que yo lo valoro mucho, que es la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Te voy a contar. Mira, si tú tienes una buena historia que narrar, tienes buenos personajes, psicológicamente interesantes, lo puedes llevar a un storyboard, lo puedes llevar a un radioteatro, lo puedes llevar incluso al teatro. Y si hoy día podemos hacer películas con la inteligencia artificial, lo encuentro maravilloso porque mucha gente creativa que aprenda la técnica va a poder hacer con elementos muy básicos, que es su computador y la inteligencia artificial, si es que sabe cómo hacerlo, va a poder hacer grandes productos. Aquí lo importante es la inteligencia, cómo se trabaja el conocimiento para generar un discurso que contenga, que te llame la atención, que te atraiga, que te genere risa, que sea lúdico, que sea poético. Entonces, más que si está hecho en cine, si está hecho en videos y el día de mañana va a estar hecho con la inteligencia artificial, va a ser qué estamos diciendo, qué historia estamos contando. Entonces yo soy muy optimista con lo que viene, porque va a significar que mucha gente va a poder hacer tanto cómics, como te decía, radioteatro, cortometraje, largometraje, con herramientas que hoy día la tiene la inteligencia artificial. Entonces tal vez hoy día no esté en el umbral y en el estado de desarrollo que yo espero, pero yo creo que de aquí a cinco años más va a estar mucho más avanzado y, por ejemplo, a mí que me interesan las historias, me va a liberar, me va a liberar porque voy a poder trabajar ya sea en cine, ya sea en cómics, ya sea en otras áreas. Y eso lo encuentro maravilloso porque piensa, yo tengo casi 40 años en el medio y ha sido estresante porque a mí se me juntan los guiones y conseguir producirlo es difícil, hay que hacer más spot, hay que hacer más publicidad. Entonces soy optimista, soy optimista del mundo que viene y por eso que veo que hay que ponerle la atención en la metodología, en entender la lógica humana, cómo piensa el cerebro, cómo recepciona el cerebro, cómo también hace metáforas el cerebro. El cerebro es un ordenador maravilloso porque no solamente, lo que decía mi compañero, no solamente ve lo que ve, sino que también en su interior tiene recuerdos. Entonces trae en su baúl de recuerdos, imágenes, aporta y muchas veces más que el spot son las motivaciones del receptor. Cuando tú ves a una abuela con su nieto, es mi abuela, yo soy el nieto. Cuando veo a una madre, no sé, abrazando a su hijo porque logró algo, es mi madre que me viene a abrazar. Estos procesos de identificación son muy fuertes en el cine y también en la publicidad. Entonces yo siento que es un camino hacia el manejo del lenguaje, lo que les vamos a enseñar a los estudiantes, el manejo del lenguaje, entender cómo se hace la narración, cómo se mantiene la intriga, cómo se generan opuestos en muchos casos. Yo siempre me acuerdo y siempre digo, la Coca-Cola y la Pepsi, perdón, cuando quería competir con la Coca-Cola, la tapaba, pero tenía la Coca-Cola allí. O sea, tu enemigo, tu competencia es parte de tu publicidad. Entonces es muy interesante los miedos, cómo se trabajan los miedos, cómo se trabaja la zona erógena del ser humano, lo que te atrae, la belleza, la sensualidad, la simpatía, todos los elementos que tiene la vida en 30 segundos, todos los elementos que tiene el cine en 30 segundos. Y poder volverlos orgánicos, o sea, poder tener hasta respuestas orgánicas, instintivas, a partir de que la publicidad es fantástica por eso. Porque no solamente te vende algo, sino que te metió en un sentido, en un sentimiento, en una emoción, por unos segundos y luego saliste. Y fíjate lo que estás diciendo tú, mira, hay un cine que es de razón, que es de lógica, estructuralista, se podría hablar. Pero el cine en sí lo que busca es la emoción, no la razón. Entonces la publicidad es emoción. Lo que decías tú, te trae recuerdos, te hace erizar los pelos, los brazos, te lleva a tu juventud, te muestra lugares que tú quieres estar. O sea, realmente es un juego, ¿no es cierto?, con el espectador y con un grupo de realizadores, ¿no es cierto?, que son los que hacen la publicidad. Sí, no basta con la repetición, ¿no?, del producto. O sea, eso te ayuda a memorizarte de qué producto estamos hablando. Pero las sensaciones y las emociones que tú vas a vincular a ese producto son las que se quedan con el espectador, sin que el espectador se dé cuenta ni siquiera, ¿no? Pero es lo que hace que el espectador quiera experimentar nuevamente esas emociones y esas sensaciones y el producto te lleva, ¿no? O sea, si tú lo vinculas de la manera correcta, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo conoce muy bien este caso de Coca-Cola, que te habla más del estar en familia, de situaciones cálidas, ¿no?, que del mismo refresco en su publicidad, ¿no? Lo importante es este momento cálido en familia, donde siempre hay una botella de Coca-Cola, ¿no? En la cena familiar, en el almuerzo con los amigos, etc. Bueno, recordemosle a nuestros espectadores el taller. ¿Cuándo empieza? Sabemos de que es en la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales, en la ECA, que queda en Sopocachi. ¿Cuándo empieza? ¿Des cuándo a cuándo? ¿Cuál es el precio? ¿Cómo es la forma de escribirnos en este taller? A mí me encantaría. ¿El 11 de octubre? Perdón, el 11 de octubre. No, no, no. El 4 de octubre y termina el 11. Tampoco. No, 7. Bueno, a ver, me toca mirar ya. Ya, bueno, del 7 al 11 de octubre los esperamos en Sopocachi. Sopocachi. Yo te reemplazo en Sopocachi. Ya, ya, ya entré, digamos, en la lógica. Y es la ECA, es la ECA. Tiene un valor de 350 bolivianos. Son 5 días, 10 horas. Es un taller intenso. Es un taller, no los vamos a soltar. Y es un taller donde tú aprendes haciendo. Nosotros revisamos un Sopoc, te invitamos a analizarlo, te enseñamos cómo está constituido. Tú nos ofreces, el estudiante tiene que estar haciendo con nosotros nuevos proyectos y entendiendo cómo funciona esta lógica. Sí. Entonces, es una praxis aprender haciendo. Muchísimo. Perdón. Sí, sí, sí. No es importante que el estudiante sepa demasiado antes. Sí que le puede ayudar tener algunos conocimientos de audiovisual previos, pero todos se pueden inscribir, ¿no? Y, por si acaso, el costo está a 380 bolivianos, es el costo. Ah, 380. Sí, está buenísimo. Está, está, o sea, para todo lo que, para todo lo que se está ofreciendo, para todo lo que vamos a vivir, digamos, en ese taller, es un costo muy exequible. Son 10 días, no, 5 días. 10 horas. 5 días de 10 horas. Es un taller práctico intensivo en la ECA. Y hemos tenido aquí a Felipe Laredo, hemos hablado de cine, hemos hablado de publicidad, hemos hablado de la historia. Y hemos tenido aquí también a José Manuel Pérez. Muchas gracias por esa conversa tan enriquecedora desde el cine. Me encantó, qué lindo lo que ustedes están proponiendo. Y qué bien que podamos generar un valor agregado en nuestras creaciones y tenerlos a ustedes como maestros para que la gente que quiera contar su historia, esa historia mínima de 30 segundos, la gente que quiera también hacer de eso un capital para poder hacer cine, obtener las herramientas que son completamente válidas, que son completamente prácticas para el cine, porque es darle sentido, tiempo, emoción. Mira, te quería comentar que seamos vos profesores también nos da un ritmo interesante y el otro que son dos aportes. Son dos aportes aún en un mismo proyecto, que es este proyecto de enseñarles a hacer spot publicitario. Muchísimas gracias por estar en Latidos. No, de ti, muchas gracias por la invitación. Eres muy cálido, ha sido una muy grata entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, con esta entrevista tan cálida, tan cinematográfica, tan humana, y nos vamos a un corte aquí en Latidos. ¡Gracias! ¡Gracias!